En el poblado de Sal Nació la leyenda que aquí contaré Cruzaron por el umbral de la muerte Un perro y un niño de nombre Miguel Fue con la magia de una guitarra Con solo tocarla viajó al más allá Se fue buscando el amor de su abuelo Y no tuvo miedo al cruzar el portal Y entre los muertos se empezó a buscar ¿Dónde estás? ¿Qué te he venido a buscar? ¿Dónde estás? Que nos debemos la despedida Te necesito abrazar Aquí estoy Y vas a verme brillar Aquí estoy En cada vela encendida Porque la muerte es la vida Enciende luces en otro lugar Llévanos contigo Miguel Como quisiera que aquellas historias Que su fantasía se hiciera verdad Poder hablar Poder hablar con los que se nos fueron Que allá no se esperan Que allá no se esperan Ni en otro lugar Enseñanos Enseñanos Miguel A no olvidar Aquí estás Y te he venido a encontrar Aquí estás Sé que no existen las despedidas Voy a volverte a encontrar Voy a volverte a abrazar Aquí estoy Y vas a verme brillar Aquí estoy En cada vela encendida Porque la muerte es la vida Llévanos Miguel A esa dimensión En donde la muerte es sólo una ilusión Aquí estás Aquí estás Y te he venido a encontrar Aquí estás Sé que no existen las despedidas Miguel volvió Y descubrió Que sólo muere Lo que se olvida Q4 A Bird A Bird A Cucurid Gracias por ver el video.